El Ayuntamiento de Tarazona decidió el 3 de noviembre en sesión extraordinaria de pleno y por unanimidad conceder el premio Ciudad de Tarazona 2011 a todas aquellas entidades, instituciones y personas que hicieron posible la reapertura de la Catedral de Tarazona el pasado mes de abril. El premio Ciudad de Tarazona de este año hemos querido desde el Ayuntamiento que recaiga en el hecho de que la Catedral hoy en día esté abierta. Y en realidad un reconocimiento a todas aquellas personas que han hecho posible que hoy en día esté abierta entidades, personas, instituciones que han contribuido con su labor y esa restauración tan larga y difícil que ha sido y que hoy en día podamos tener las puertas abiertas de nuestra Catedral. Todos desde el Ayuntamiento en comisión tuvimos claro que era un hecho muy importante, que hoy en día la Catedral está abierta por la difusión que para nuestra ciudad tiene este hecho, no sólo con el aumento de visitas. El premio es la máxima distinción que otorga el Ayuntamiento de Tarazona y en este caso supondrá un reconocimiento a la culminación de un largo y difícil proceso de restauración, consecuencia del cual la ciudad está recibiendo a miles de visitantes y gozando de una difusión y promoción nacional e incluso internacional sin precedentes. Dado que el espíritu de este reconocimiento es agradecer públicamente a persona o entidad cuya labor se haya destacado a favor de la ciudad de Tarazona, el Ayuntamiento considera que es de justicia reconocer la entrega y la magnitud del trabajo de múltiples personas, resultados que entroncan con el pasado pero que sobre todo dejan un valiosísimo legado al presente y al futuro de nuestra ciudad. El acto público de entrega de este reconocimiento tendrá lugar el próximo 6 de diciembre, Día de la Constitución, a las 12 del mediodía en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial.